El promotor de Devin Haney, Eddie Heard, opina que la ventaja de peso de Ryan García lo ayudó en su victoria frente a Devin Haney por decisión mayoritaria en dos asaltos el pasado 20 de abril. Heard piensa que las 3.2 libras de peso extra que marcó Ryan García en la báscula le dieron una ventaja para poder vencer a Devin Haney. En una entrevista para Vox Nation, Eddie Heard declaró que cuando vio a Ryan García en el ring la noche de la pelea, pensó, oh Dios mío, es enorme. Que miremos la foto de Ryan y la pelea frente a Dan Davis el año pasado, afirma que es una persona totalmente diferente. Piensa que Ryan tenía una gran ventaja física frente a Haney, que 3.2 libras es una enorme cantidad de peso, pero que no importaba porque aceptaron los términos para seguir con la pelea. Eddie Heard también dio su opinión de la pelea en general, piensa que solo le dio a Ryan García los rounds en donde logró derribar a Devin Haney. Que al final del noveno asalto, pensó que las piernas de Haney comenzaron a verse muy débiles. Que le gritaba a Devin Haney que todo lo que necesitaba es boxear, porque incluso si se mantenía en pie y perdía los últimos 3 asaltos, podía ganar la pelea, afirmó el británico. ¿Y qué piensas? ¿Crees que 3.2 libras extra que marcó Ryan García fueron la clave para su victoria sobre Devin Haney? Escribe tu opinión en los comentarios, deja un like y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!